Don Germán y su familia aprovecharon el domingo para desmontar lo que fue su casa durante cuatro meses en la Plaza de Armas. Indicó que las aguas no bajaron del todo en la zona de la Chacarita donde viven, pero vuelven porque la Municipalidad quiere despejar la plaza antes del 15 de agosto. Don Germán, ¿por qué se están yendo? Y estamos recibiendo prácticamente un desalojo acá en la plaza, por eso que estamos yendo. Hay muchas personas que están todavía agua en su terreno ahí, pero forzados se están yendo de acá. ¿Dónde mismo queda tu casa, don Germán? Ahí en la Chacarita, abajo, al lado de la cancha de la oriental. Mientras no tenga un lugar a dónde ir, Doña Deysi no piensa salir de aquí. Fue una de las primeras en abandonar su casa por la inundación a comienzos de enero. Doña Deysi, ¿la Municipalidad les pidió ya que dejen este lugar que desalojen? Sí, ya nos piden ya y nuestra casa tiene todo, todavía agua, barro. Atrás de nuestra casa, por ejemplo, está todavía el río ahí acumulado, ¿verdad? Y ellos nos exigen nomás que antes del 15 de agosto ya tenemos que desalojar todo acá y nosotros no sabemos qué hacer. ¿Y parte misma está tu casa? Atrás mío en la cancha de 3 de febrero. El intendente Mario Ferreiro había prometido poner en condiciones las plazas del centro para el traspaso de mando presidencial. El mismo día, Asunción cumplirá 481 años de fundación, pero los festejos son excluyentes. Nosotros también queremos que se vaya a ver nuestro lugar ahí, si ellos se van a ir a amogar en el barro o en el agua. No se van a ir, no. La UPE, esta bandeja de guaraní en parte, la UPE, van a pirantes. Ahora, es el único que tiene que ir, por lo que está ahí, pira.